Muchas gracias por la presentación y, como no, no puedo empezar de otra manera, sino expresando mi más sincero agradecimiento tanto a María Ángeles Granados como a Carolina Anaya por esta iniciativa tan interesante, también por el enorme esfuerzo que les ha costado convertirla en el día de hoy en una realidad y también por contar con mí. Estoy muy feliz de poder estar aquí esta tarde. Por supuesto, también agradecer a los compañeros sus enriquecedoras aportaciones y también, por supuesto, a todos ustedes agradecerles su atención. Sin más dilación, voy a entrar en materia porque, como van a comprobar en los próximos minutos, tengo mucho que contarles. Verán, como resultado de la recuperación de los ideales estéticos de la antigüedad griega y latina, la joyería neoclásica vio florecer entre las dos últimas décadas del siglo XVIII y la primera del XIX un tipo de alhajas generalmente de pequeño formato, principalmente sortijas y colgantes, protagonizadas por jóvenes vestidas a la romana, por decirlo de alguna manera, pintadas en acuarela marrón o negra sobre marfil, razón por la cual en la bibliografía pueden encontrarlas denominadas como sepias, composiciones que, por cierto, a menudo incluyen partes realizadas con cabello humano. Bien, este tipo de piezas se enmarcan en la categoría de joyería conmemorativa y sentimental, que tanto desarrollo, por cierto, alcanzaría durante todo el siglo XIX, siendo su motivación el recuerdo de un ser querido ya estuviera fallecido o no. En el caso de las imágenes que muestran jóvenes abatidas junto a una urna cobijada bajo un sauce llorón, la interpretación funesta es más que evidente, como lo es la amorosa, ya se refiere a un amor pasional o fraternal, en aquellas otras en que las damas parecen azuzar las llamas en las que arde un corazón ofrendado sobre un altar. Pero en otros no lo es tanto al haberse perdido el contexto tanto de la época como de la joya y solo las inscripciones, en las ocasiones en que se tienen, ayudan a aclarar su verdadero significado. Esta primera pieza de joyería de los fondos del Museo Arqueológico Nacional que les presento, esta sortija de tipo lanzadera, nos plantea una dualidad de interpretación precisamente por la presencia de esa paloma que sostiene la dama sobre la mano, un elemento que así de entrada nos podría parecer anecdótico o directamente ni siquiera podríamos reparar en él. Verán, esta dualidad, esta duda en la interpretación, se debe a que, por una parte, la paloma fue representación del alma del difunto desde las estelas funerarias romanas, si no antes, por la capacidad de ascensión etérea que tiene el animal, un significado que, como ven, en ese colgante guardapelo del Museo Nacional de Artes Decorativas, pero depositado en el Museo del Romanticismo, pueden ustedes ver. La palomita junto a las estrellas y esa cabeza de querubín nos hablan de una joya conmemorativa del fallecimiento prematuro, como no puede ser de otra manera, de un niño. Pero, por otra parte, la paloma fue el animal consagrado a la diosa Venus hasta el punto, fíjense, de que los romanos se alimentaban de su carne y huevos porque creían que predisponían al amor. Ven, en la imagen de la izquierda, claramente un triunfo del amor en esa pareja de palomas coronadas de laurel. En cambio, en el colgante de al lado, también es una interpretación amorosa, pero incluso podemos ir un paso más allá y podríamos interpretarla como una pérdida de la inocencia en esa paloma liberada de la jaula y, sobre todo, por esa inscripción en inglés que en castellano viene a decir algo así como «bésame y calla», si no estoy perfectamente. Y, del mismo modo que veíamos con el guardapelo anterior, también durante el siglo XIX se ejecutaron joyas en las que el significado amoroso de la paloma es evidente. Tanto en el British como en el Victorian Albert se conservan algunas piezas que representan palomas con corazones en el pico o otras piezas que son nidos con una pareja de palomas arrullándose mientras que están incubando los huevos como significado del buen término del amor, de la familia, de los hijos, etc. Bien, el gusto por los camafeos, como bien saben, es una herencia clásica y, a su vez, neoclásica, pero en el siglo XIX adquirieron una entidad propia. A diferencia de los de épocas anteriores, depositados en gabinetes de curiosidades para ser admirados en privado por eruditos o lucidos discretamente en pequeñas joyas, en el siglo XIX fueron ostentados en público como esculturas portátiles, engastados generalmente como broches o colgantes tanto en sencillos biseles como en monturas de inspiración arqueológica, prevaleciendo siempre la imagen, eso sí. De hecho, a mediados de siglo gustaba llevarlos de gran tamaño, incluso podríamos decir de tamaño exagerado, como nos demuestra el retrato de la señora de John Thomas. Bien, como saben, los camafeos se trata de trabajos en relieve en los que se aprovechan las diferentes capas de color de gemas como el ágata o de conchas de moluscos, especialmente de la familia de los cácidos, que presentan color blanco al exterior, mientras que las capas interiores tienen un color que, dependiendo de la subfamilia, oscila entre el rojo y el castaño, pasando por diferentes tonos de naranja e incluso de rojizo. Los camafeos de conchas son característicos del siglo XIX, pues el trabajo del metal orgánico resultó más fácil y rápido que el del material pétreo y, por tanto, más económico, lo que sumado al mercado de venta de recuerdos, ingente mercado de venta de recuerdos ligado al Grand Tour, explica su enorme difusión. Además, como vamos a ver a continuación, lucirlos implicaba cultura y conocimiento, pues en ellos proliferaron los asuntos mitológicos y alegóricos, los personajes históricos y la reproducción de pinturas y esculturas antiguas, pero también modernas. Bien, Italia se identifica tradicionalmente con la talla de camafeos, especialmente Roma y Torre del Greco, en el sur, cerca de Nápoles. Por cierto, Torre del Greco con una tradición secular, tanto en el labrado de concha como también del labrado de coral. Pero la magnitud que alcanzó el fenómeno indica que hubo centros en otros puntos de Europa y, por ejemplo, bajo el reinado de Napoleón III, hay constatación de que Francia destacó en la talla de camafeos de piedra. Vamos a hacer a continuación un rápido viaje por una selección de los camafeos del siglo XIX que conserva esta casa. Este primero que les presento, la identificación es rápida y fácil, son las tres gracias, pero no una representación cualquiera, sino como pueden ver a la izquierda de todo, a partir de la pintura de estilo pompeyano que Antonio Canova realizó en el filo entre el siglo XVIII y XIX, un modelo que tuvo una enorme difusión, sobre todo en las artes decorativas y, sin ir más lejos, vuelvo a referirme al retrato de la señora de John Thomas porque, precisamente, el camafeo que lleva cerrando el cuello de la camisa es esta imagen concreta de las tres gracias. Otras identificaciones también son fáciles. A la izquierda no hace falta darle mucha vuelta para identificar a una vacante o una ménade por la diadema de pámpanos de vid, aunque eso sí quiero hacerles notar un pequeño detalle. Este collar de perlas que es un guiño total y absoluto al gusto de la época, al gusto decimonónico. Por cierto, un camafeo que a mí, personalmente, me parece bellísimo, tiene una calidad de relieve magnífica. Las uvas son prácticamente de bulto redondo y me da pena. La foto es de muy buena calidad, pero de verdad ustedes no se hacen a la idea de lo bello que es este camafeo. En cambio, el que tenemos al lado, ese otro colgante, en este caso no tenemos elementos iconográficos para identificar el personaje representado que, si los tuviéramos y pudiéramos identificarlo, incluso podríamos plantearnos una búsqueda en esos repertorios de escultura clásica para ver de dónde se ha podido sacar. Otro ejemplo es esta dama velada. Dama velada con aspecto clásico, pues podemos pensar directamente en una matrona. Bueno, si le queremos dar una interpretación divina, podríamos identificarla también como la diosa Estia Vesta. Pero yo, cuando estuve viendo este camafeo, me llamó la atención esa afectación con la mano. Y, bueno, pues mis sospechas o mi intranquilidad, o como ustedes prefieran denominarlo, se vio satisfecha cuando, revisando de nuevo los fondos de joyería del XIX del Museo Nacional de Artes Decorativas, me encontré con este otro camafeo. Estamos viendo exactamente lo mismo, la misma figura, la misma postura de mano, la misma afectación, pero de una matrona hemos pasado a una virgen dolorosa o a una santa o a una mártir, da igual, a partir de la introducción del halo, de la lágrima y de ese puñal o espada clavado en el pecho. Yo creo que esto nos puede dar a entender que dentro de ese, como les he dicho antes, ingente mercado de venta de recuerdos, muchas veces se realizaban diseños de base y luego, a partir de incluir o excluir algunos elementos iconográficos, pues rápidamente pasábamos de una referencia clásica, erudita, a una medalla de devoción. Otros camafeos a mí me han resultado tremendamente divertidos, porque si nos fijamos en el de la izquierda, bueno, pues vemos un cupido, una dama clásica, que puede ser una ninfa, la misma diosa Venus, pero si acercamos un poquito el ojo nos damos cuenta de que la dama tiene un tirso, está portando un tirso, que es un elemento relacionado con Baco Dioniso. Yo a esta parte de la conferencia la había titulado como Mezcla sin sentido aparente de elementos del repertorio clásico, pero hablando hace un rato con Fermín Castillo, que no sé si sigue por aquí, sí, por ahí sigue, me decía como se está especializando precisamente la iconografía dionisiaca, me decía que no era una cosa tan descabellada, con lo cual me parece fantástico, porque siempre dejar vías abiertas a las nuevas interpretaciones y me parece fenomenal y por eso precisamente estamos hoy aquí. Pero en cambio, la de al lado sí que es el colmo de los colmos. Me causó tal quebradero de cabeza que consulté con un antiguo compañero de carrera que es arqueólogo, especialista en iconografía clásica y me decía, Nuria, es que por más que le doy vueltas, yo esto no lo entiendo, porque por una parte la diadema y el velo, pues podríamos estar hablando de una diosa matrona, pues era Juno, Demetes Ceres, pero en cambio la coletilla de atrás no es propia de una matrona ni de una diosa matrona, sería más bien parte de la iconografía de una diosa jovencita, como por ejemplo Artemisa, incluso Atenea en algunas representaciones. Precisamente hablando de Atenea, si nos fijamos en la parte delantera del pecho, vemos una figura masculina, barbada, que no es en absoluto el gorgonellon, que es parte esencial de la iconografía de Atenea y ya si hablamos del puñal, pues directamente se nos rompen todos los esquemas, con lo cual, pues esto o es una mezcla de elementos de ese baúl desastre que es lo clásico o bueno, en este caso concreto podríamos hablar, ¿por qué no?, de un lenguaje encriptado solamente conocido en este caso por una serie de iniciados. Pero bueno, muchas veces tampoco hay que dar estas interpretaciones tan elevadas, simplemente reproducían estereotipos de la fisionomía clásica, esos perfiles rigurosos, esos narices, esos tabiques nasales totalmente rectos, esos cabellos ensortijados y quiero, por favor, que se fijen en este de aquí que a mí me parece una absoluta belleza, como en este caso se han hecho una reproducción con cierto interés arqueológico porque el peinado que vemos aquí atrás, ese recogido es un peinado que se denomina cróvilos, un mono, un moño en forma de nudo que se sujetaba por cierto con ganchos en forma de saltamontes de oro. Y por supuesto, con la técnica del camafeo se representaron personajes contemporáneos, en el caso de esa sortija con el retrato del emperador Napoleón Bonaparte, la pervivencia de la iconografía imperial, yo creo que no hace falta comentarla, es más que evidente. En cambio, en el colgante con el retrato de la reina Isabel II, que no podía faltar en esta conferencia teniendo en cuenta el espacio en el que nos encontramos, lo que tiene de clásico es el perfil y la técnica del camafeo porque realmente es un retrato que se realiza a partir de un grabado que se puede fechar perfectamente hacia 1850 e incluso la corona que lleva reproduce una que realmente existió y que por ejemplo podemos ver en algunos de sus retratos fotográficos. Pero bueno, voy a dejar apartada Isabel II que como es mi debilidad me embalo con facilidad. Para terminar con este apartado dedicado a los camafeos y teniendo en cuenta que esto es un encuentro de nuevos enfoques, quiero aportar mi pequeño granito de arena en eliminar ese error de los camafeos de lava porque realmente este tipo de camafeos no están realizados o tallados en lava sino que lo están en una piedra caliza del sur de Italia que deliberadamente en el siglo XIX se hizo pasar por lava para el mercado turístico alcanzando enorme éxito, un éxito que radicó en que evocaba la antigüedad latina porque el material rememoraba la erupción del Vesubio del año 79. La lava es un material cuya porosidad no permite un tallado tan fino y minucioso como el que están ustedes observando en pantalla y que perfectamente se puede comparar al de los camafeos de piedra o concha. Se van a representar los mismos asuntos mitológicos alegóricos bustos de inspiración clásica ahora mismo en pantalla tienen un eros cupido lamido por un perro que podría interpretarse como una alegoría del amor y la fidelidad por cierto una talla de bastante buena calidad teniendo en cuenta las dimensiones diminutas es prácticamente un bulto redondo y quisiera que se fijaran en esa trasera plana que serviría para adaptar un bisel y quedar montado como joya fíjese que cosa más curiosa generalmente solían optar por piedras que tiraban a tonos grisáceos porque precisamente la ceniza es de ese color pero también se comercializaron con gran éxito muestrarios de lavas entiéndame que lo de lava lo pongo entre comillas de distinto color como es el caso de esta sortija formada por siete camafeos cuatro de ellas son rostros de féminas o diosas o cualquiera de las dos cosas a la vez otros dos son representaciones de hombres maduros barbados quizá podríamos hablar de esa iconografía del filósofo del sabio y también secuela aquí abajo lo tienen un hermes o mercurio realmente y esto por supuesto sin faltar el respeto ni a esta pieza ni a otras muchas me parece como si el engastador tuviera en una caja un montón de camafeos y los fuera sacando y montando al azar porque desde luego yo creo que es prácticamente imposible buscar un programa iconográfico el único programa que hay es crear una pieza a la antigua a la moda y comercializarla a esos turistas que querían llevarse de manera querían comprar de manera ávida esos recuerdos pues para recordar valga la redundancia esa experiencia cuando volvieran a sus países de origen los micromosaicos que por cierto es un término moderno un término contemporáneo son mosaicos compuestos porteselas diminutas que comenzaron a desarrollarse en Roma en el último tercio del siglo XVIII gozando de la máxima aceptación hasta el término de la centuria siguiente los musivarios del estudio del mosaico del Vaticano establecido como institución permanente en 1727 empezaron a explorar esta nueva vía para ganarse la subsistencia cuando en la basílica de San Pedro su labor iniciada a finales del siglo XVI comenzó a escasear entre los factores que contribuyeron al éxito de los micromosaicos desde un principio han de citarse la cultura neoclásica que como en el caso de los camafeos asimiló la técnica y algunos de los temas a la antigüedad latina y también al ya nombrado fenómeno del Grand Tour pues exactamente lo mismo que con los camafeos el formato reducido favoreció que fueran llevados como recuerdos de la experiencia y también en este caso hay que citar la importancia en esta difusión que tuvo la ocupación napoleónica de Roma prueba de la amplia acogida son por ejemplo las palabras de Charlotte Eton quien residió en la ciudad eterna entre 1817 y 1818 en su obra Roma en el siglo XIX la viajera inglesa dio testimonio de cómo los aledaños de la plaza de España estaban plagados de tiendas de mosaiquistas que manufacturaban en cantidades ingentes todo tipo de objetos tabaqueras sortijas collares proches pendientes etcétera casi podemos estar hablando de una producción en serie de hecho uno de los mosaiquistas más importantes de la época Michelangelo Barberi publica un álbum en 1856 en cuya introducción exhortaba a los jóvenes a que no se no se dedicaran a a producir sino que profundizaran cuestiones como la composición el dibujo la propia historia del arte aunque el término historia del arte es evidentemente más actual para concebir obras que tuvieran un trasfondo humanista y filosófico bien en lo que a cuestiones técnicas se refiere yo creo que este apartado es muy interesante las teselas se cortaban de finas varillas de pasta vitria de color opaco y mate se asentaban en bases ahuecadas de metal piedra o vidrio en el caso del vidrio generalmente a imitación de las piedras en las que previamente se había extendido una masilla de secado lento que generalmente era una mezcla de travertino molido cal y aceite de linaza y un revoque de yeso sobre el que se dibujaba a carboncillo el diseño a confeccionar a continuación se reemplazaban gradualmente fragmentos de yeso por teselas que quedaban insertas en el engrudo y cuando este solidificaba los intersticios entre ellas se rellenaban con cera a menudo teñida y se pulía la superficie por último las placas bien se marcaban y dejaban exentas bien se acoplaban como decoración en joyas u otros complementos como tableros de mesa objetos de vitrina artículos de escritorio etcétera de hecho era muy habitual que estos micromosaicos se ejecutaran en Roma se exportaran y luego ya en las diferentes ciudades europeas se montaran como joyas que es a mí la parte que más me interesa en micromosaico se recrearon asuntos muy diversos paisajes flores mariposas personajes de carácter popular motivos de influencia grecolatina bizantina hasta egipcia un larguísimo etcétera pero sin embargo lo más representado fueron las ruinas y los edificios emblemáticos de Roma y sus alrededores motivados por el culto romántico a la ruina por el Grand Tour como ya hemos citado pero también por el nacimiento del viaje de placer que precisamente se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX ven ustedes en pantalla uno de los tres micromosaicos que conserva el Museo Arqueológico Nacional se representa el Coliseo junto con la plaza de San Pedro del Vaticano es emblema de lo romano en este caso la base es una piedra natural de malaquita es un micromosaico de una calidad más que aceptable una calidad media en la foto de detalle agrandada pueden ver cómo está compuesto por un buen número de teselas de pequeño tamaño dispuestas bastante juntas entre sí lo que unido a la cera coloreada que rellena los huecos por ejemplo lo pueden ver en esta parte de aquí provee de una visión uniforme también pueden ver cómo las teselas son de distintas formas para reproducir con la máxima fidelidad posible el monumento arquitectónico también vemos una variedad cromática una graduación perdón de color para dotar de realismo de volumen de perspectiva y quiero ustedes que se fijen quiero que ustedes se fijen concretamente en estas teselas de aquí que están formadas por varios colores ese tipo de teselas se denominan de malmisquiato porque aunan como les digo dos o más colores las otras dos placas tienen bueno pues como pueden ver en pantalla una calidad bastante diferente pero también hay que tener en cierto que las dimensiones son diminutas el 1,3 de altura que doy es de la pieza en sí como dimensión máxima el micromosaico debe de ser de altura como unos 0,7 entonces en este caso yo creo que hay que reconocer también la pericia que la pericia está en recrear con unas pocas teselas las partes que hacen reconocibles una arquitectura en este caso el mausoleo de Cecilia Metella en el caso siguiente el templo debe estar en Tívoli en este caso además las teselas es que se pueden contar no sé si serán 30, 35 o 40 pero por ahí andará ven con cuatro teselas verticales se han recreado las columnas del tolos con cinco apiladas el promontorio y con unas cuantas teselas más la cascada y con eso ya se puede identificar perfectamente este monumento sí que es cierto que lo mismo que pasa con los camafeos y generalmente con este tipo de piezas que están exentas que no tienen montura es o por lo menos a mí me resulta difícil datarlas con exactitud en este caso pues debieron de estar montadas en algún momento y pasada la moda pues se reutilizó el metal sobre todo si era oro pues en nuevas composiciones que estuvieran más en boga con los gustos de la época bien pero estas referencias al pasado no siempre van a ser tan evidentes también van a ser sutiles como es el caso de este brazalete con respecto a la antigua Grecia si nos fijamos los perfiles van grafilados pretendiendo emular la granulación que como veíamos esta mañana es una técnica tomada pues de la joyería fenicia griega etrusca también romana vemos también en esta parte de aquí como un enmarque que intenta simular una especie de meandros o de grecas incluso vemos también unos motivos ornamentales de palmetas tomados directamente del repertorio griego incluso las flores de lis que rematan el ángulo los ángulos perdón del eje longitudinal son como les digo flores de lis pero están traducidas a la griega y es que los motivos ornamentales estaban en circulación a través de repertorios de grabados y litografías o cromolitografías y llegaban hasta piezas de materiales tan humildes como esta que por cierto estos materiales los hemos podido determinar a partir de un análisis mediante fluorescencia de rayos X que Bárbara Culubret del departamento de conservación sometió a esta pieza y desde aquí quisiera agradecer a Bárbara también su exhaustivo análisis bien durante el siglo XIX como saben el romanticismo imbricado con los movimientos nacionalistas puso en valor la edad media una recuperación plástica en la que generalmente primó el interés estético sobre la rigurosidad arqueológica que es lo que hemos visto en muchas de esas piezas con respecto a la antigüedad latina y griega les muestro ahora este colgante pudo ser de uso masculino o femenino para pender de cadena de reloj o de pulsera un colgante reconvertido en sello al haber grabado el propietario muy toscamente sus iniciales NM en la parte inferior si ustedes siguen el trazo verán que va a trompicones lo ha hecho cualquier persona con un objeto punzante ven que este colgante representa un yelmo de doble celada con cimera de dragón con decoración picada de zigzag y roleos que incluso podríamos considerar neorrenacentistas y ver esta pieza yo creo que de manera inmediata e irremediable nos recuerda a las historias de amor cortés los cantares de gesta o los ideales caballerescos les presento ahora este colgante sello para cadena de reloj de caballero que por cierto está provisto de doble punzón uno de ellos nos informa de que la pieza es parisina y que el oro es de 18 quilates el otro nos informa de que el fabricante respondía a las iniciales A G en esta pieza lo que vemos es una sutil referencia neorrenacentista en el asidero en el asidero del sello vemos una ornamentación de cintas geométricas de inspiración renacentista manierista derivada a su vez de las lacerías islámicas las vemos por ejemplo retratadas por Hans Miller a mediados del siglo XVI una serie de ornamentaciones que insisto se recuperan y se difunden en el siglo XIX el sello propiamente dicho es un prisma triangular creo que de cuarzo pero bueno esa vía de investigación sigue abierta con entalles en dos de las caras se representa a una mujer semideasnuda de aspecto clásico con una lira por lo que podría tratarse bien de la musa erató o bien de la musa tersícore la primera inspiradora de la poesía especialmente de corte amoroso la segunda asociada con la poesía ligera y la danza pero lo más interesante es que en la tercera cara se grabó el escudo heráldico de su propietario y hace 24 horas se pudo determinar y en esto tengo que dar gracias a mi amigo Huifredo Rincón García que probablemente ese propietario fue Nicolás del Rivero y Muñer nacido en Asturias en Villaviciosa en 1849 muerto en La Habana en 1919 fue un eminente periodista que viajó por todo el mundo hay constatación de que estuvo en París con lo cual esto a mí me interesa mucho a la hora de tratar esta pieza y al cual en 1918 Alfonso XIII le concedió el título del conde del Rivero con lo cual este entalle y por qué no la pieza en sí tendría que tratar entre los años 1918 y 1919 insisto entre el momento en el que le es concedido el título de conde y unos pocos meses después que fallece siento no darles más información es de todo lo que les voy a contar yo creo que es la vía de investigación que tengo más abierta pero cuando les digo que esto es una cosa que ha surgido en las últimas 24 horas Marian es testigo de ello que ayer se lo pude comentar en directo bien un comeso si ustedes prefieren el término italiano o un avillé si ustedes prefieren el término francés en cualquiera de los dos casos es un camafeo aderezado con piedras y metales que recrean joyas e indumentaria una técnica de la joyería renacentista que se recupera en el siglo XIX y concretamente las representaciones de personas de raza negra son una continuidad de las artes decorativas de la edad moderna que representaron personas de origen no caucásico en todo tipo de artes decorativas son un tipo de piezas y yo soy consciente que a lo mejor plantear o poner esto encima de la mesa es un poco controvertido pero para eso esto es un encuentro de nuevos enfoques para mí este tipo de piezas representan la dualidad de la propia centuria porque por una parte vemos un rico alajamiento un ennoblecimiento podrían representar o querer representar príncipes y princesas de países exóticos siempre teniendo en cuenta que en el XIX lo exótico como lo clásico es un cajón desastre pero también hay que tener en cuenta que es una centuria en la que los procesos colonizadores fueron tan brutales como que hasta hoy en día estamos sufriendo estamos viviendo sus terribles consecuencias una centuria en la que continuó primero el tráfico legal luego el tráfico ilegal de personas y su explotación y en la que individuos no caucásicos se exhibían en exposiciones universales y zoológicos humanos como si fueran especímenes no como si fueran personas no nos tenemos que ir muy lejos año 1887 Parque del Retiro de Madrid volviendo a unos temas un poquito más amables y en cierto modo como verán relacionado con lo anterior les presento ahora unas piezas que son totalmente representativas de la época que por cierto estuvieron muy de moda en España entre las décadas de 1860 y 1870 se caracterizan por la representación en esmalte de damas en perfil o medio perfil caracterizadas a la antigua dejando el metal visto en algunas partes e incluyendo pedrería o perlas para recrear el alajamiento precisamente es en esta parte con lo que lo relaciono con lo que les acabo de contar en este caso no es como en los camafeos en los que más o menos inventados pero hay un anhelo de erudición este tipo de piezas son un pastiche sin pretensión de ser otra cosa más que un lejanísimo recuerdo del pasado y sobre todo de ser decorativas y lucidas por las damas del momento y esto que no se tome desde un punto de vista despectivo porque yo les tengo que confesar que son un tipo de piezas por las que siento especial predilección me parecen divertidísimas son un tipo de joyas muy aparentes así a primer golpe de vista pero que realmente están realizadas con finas planchas de metal con volúmenes estampados y eso sí detalles ornamentales de grabado o picado hechos a mano y si se fijan en el anverso de unos de los pendientes ven como el propio material el propio oro está rehundido a máquina para alojar la capa de esmalte les quiero señalar esta placa de aquí simplemente bueno pues para explicarle por qué está suelta sería el centro de un broche un colgante una pulsera que al golpearse se fracturó se perdió el esmalte el esmalte saltó y no sólo eso sino lo que es el propio óvalo en sí se desprendió porque si ustedes se fijan en esta foto lateral va encajado o sea son como diferentes partes que se hacían de manera independiente a veces de una forma más seriada y que luego pues se montaba y bueno pues no sólo vamos a tener esas damas como en este caso de un aspecto clásico se me ha olvidado de decirles que en este caso es en el centro de la diadema donde llevan inserta esa perlita en la placa yo creo que también del mismo golpe se debió de perder pues también se representan damas rococó como esta dama enmascarada que no he podido evitar la tentación de ponerla en comparación con la naranjera de tiépolo porque bueno siempre ver los pasteles de tiépolo es una delicia así que aprovechamos la oportunidad una dama rococó también como como los roleos que circundan la pieza porque precisamente a mediados del 19 hay un revival neo rococó y en este caso esa inclusión de materiales ajenos lo podemos bueno en la foto realmente no se aprecia pero entre las flores de la diadema lleva tres nada tres chispitas de diamante embutidas por cierto una pieza que el esmalte en este caso está prácticamente perfecto bien sin ser en absoluto una novedad lo hemos visto en las conferencias anteriores los motivos vegetales y concretamente los florales fueron protagonistas de la joyería del siglo XIX un auge que ha de ponerse en relación por una parte con el lenguaje de las flores tan en boga en la época un lenguaje que dotó de simbología a la botánica de hecho se editaron repertorios que guiaban en el cifrado y descifrado de los mensajes y uno de los más conocidos fue el publicado por la señora Burke en Londres en 1856 que aparte eran de pequeño formato y se podían llevar incluso metidos en el bolso de mano y ah que mi amiga lleva un broche de no sé qué pues voy a ver si está enamorada o lo deja de estar y por otra parte este auge también ha de ponerse en relación con las nuevas especies descubiertas en las campañas científicas organizadas a tal efecto o de manera fortuita en los procesos de colonización y apertura de nuevas rutas comerciales cuya existencia era dada a conocer en las exposiciones universales y en el creciente número de jardines botánicos y publicaciones especializadas les presento ahora este pequeño ven ustedes las dimensiones guardapelo los guardapelos como les comentaba al principio tuvieron desarrollo durante todo el siglo XIX en sintonía con el auge de la joyería conmemorativa y sentimental en este caso por su pequeño tamaño contendría el cabello que hoy en día está perdido y colgaría de una cadena de cuello de reloj o de una pulsera en este caso vemos una discretísima decoración de flores muy esquemáticas que destacan en oro amarillo sobre fondo de oro rosa grabado a buril con un zigzag de apariencia trenzada flores que también vemos en esta pulsera con unos roleos muy característicos de estos años 1830 1840 también una recuperación rococó vemos como la parte central tiene forma romboidal y en el medio se encuentra una reserva de flores grabadas y esmaltadas en azul verde y rojo sobre fondo negro aunque eso sí en este caso tiene algunas faltas una pieza realmente que me ha sorprendido muchísimo fue esta peineta en ella como ven se representan flores y plantas de distintas especies plasmadas con un dinamismo modernista y por favor entiéndanme con qué me estoy refiriendo con esta comparación unas flores que están caladas y que al mismo tiempo tienen un enmarque de roleos grabados que destacan sobre un fondo texturizado de esta pieza que por cierto también ha sido sometida a análisis mediante fluorescencia de rayos X les quiero mostrar esta imagen de la parte trasera porque nos ayuda a comprender cómo está realizada la lámina de hasta cubre como digo toda esta parte trasera no se reduce solo al tren de púas queda como ven introducida en la solapa que crea la vuelta del metal y fijada a él por clavos y de esta pieza les voy a enseñar una tercera imagen este bellísimo efecto al ponerla al contraluz y bueno realmente es que así o de una forma muy parecida se vería en cualquier soare iluminada con la luz de las velas pero sobre todo fueron muy característicos estos ramilletes florales realizados en plata por la parte delantera con la parte trasera en oro esta combinación servía para que el oro hiciera de aislante ante la oxidación natural de la plata y que así no se manchara ni la ropa ni la piel también era una manera de realzar los diamantes para que no amarillaran más de la cuenta aunque bueno en este caso vemos que lo que están engastados son perlitas y también una forma de reforzar la estructura ante la blandura de la plata por supuesto el grosor y la calidad de la pureza de esa parte trasera de oro pues variaba dependiendo de la calidad en sí de la joya en este caso también está punzonada uno de los punzones nos indica que es una pieza francesa pero no parisina y que el oro es de 18 kilates y el fabricante en este caso respondía a las iniciales H E bien llegados a este punto y ya estoy enfilando la parte final de esta intervención ustedes se preguntarán bueno pero y qué pasa con los hombres en el siglo XIX no usaban joyas pues claro que sí que utilizaban joyas y especialmente interesantes fueron los alfileres de corbata que también les confieso que son unas piezas por las que yo siento una predilección muy especial que por cierto tienen su origen en el siglo anterior en el siglo XVIII la corbata se convirtió en una parte fundamental de la indumentaria hasta el punto de publicarse manuales para su buen uso conforme al protocolo unos alfileres que se llevaban bien prendidos a ella bien prendidos en la parte superior de la camisa en la denominada pechera y al respecto de la joyería masculina en el XIX va a compartir motivos asuntos con la joyería femenina veíamos antes unos broches florales en este caso Manuel Bretón de los Herreros nos demuestra que los hombres también lucía flores con ese soberbio alfiler que llevaba prendido en la pechera de la camisa pero también llevaban asuntos mitológicos les he puesto por una parte un brochecito femenino con la representación de Atenea y al lado un alfiler de corbata que también nos representa a la diosa Atenea e incluso los caballeros lucían algunos motivos que quizá desde nuestra perspectiva actual nos pueden resultar más complicados de entender o dicho de otra manera más asociados a la sensibilidad femenina les presento ahora este alfiler de corbata que a mí me parece una absoluta delicia fíjense incluso el detalle de cubrir en la parte trasera la porcelana con una plaquita de nácar un cupido un amorcillo simplemente una alegoría del amor pero les proyecto también estas joyas de uso femenino donde vemos los mismos amorcillos en el caso de este brazalete sería una alegoría de la pintura en el caso de este guardapelo pues una alegoría de la música y termino poniendo un ejemplo de los distintos significados que puede tener un mismo asunto entre 1830 y 1840 se pusieron de moda los cierres de collar o de pulsera en forma de mano que al fin y al cabo imitan la capacidad del miembro para sujetar unas manos que por supuesto se representaron femeninas delicadas elegantes las podemos incluso imaginar suaves y de color nacarado en las que también se representa el puño de la camisa y se incluyen joyas para acrecentar su sentido decorativo es una pieza que también más marcada les he puesto aquí el detalle otra vía de investigación que sigo manteniendo abierta incluso les pido su ayuda si alguien pudiera ayudarme a reconocer esta marca pues le estaría francamente agradecida verán la sociedad romántica y bueno pues victoriana por extensión sintió fíjense que cosa más curiosa gran fascinación por las manos no como representación del sentido del tacto sino como herramienta de distinción social y como medio de comunicación y de hecho abundaron los objetos con forma de mano en el acuario doméstico como por ejemplo estos vasos que están viendo proyectados y esto no ha de entenderse únicamente como fulgoridad es que en el siglo XIX abundaron los estudios por ejemplo sobre quiromancia les estoy proyectando el publicado por Robert Allen Campbell en 1879 también los estudios de frenología o prácticas como el espiritismo que se tomaron muy en serio por amplios espectros de la sociedad quizás como una forma de buscar la trascendencia en un mundo cada vez más alienado por la máquina si esta mano del Museo Arqueológico Nacional tiene una función práctica revestido de decoración en otras joyas del XIX y son abundantísimas la interpretación es totalmente sentimental estamos viendo en esta comparativa lo mismo dos manos saliendo de su puño sujetando unas flores pero en el caso de la realizada en marfil en color blanco son una serie de broches que se entregaban como regalos nociales significando el florecimiento de la unión en el caso de la realizada nebonita en color negro es una joya de luto que viene a significar la vida sesgada como una flor y es que por supuesto la mano no es un motivo nuevo en la historia de la joyería podemos rastrearla desde la cultura romana incluso desde antes en los anillos con manos entrelazadas que se intercambiaban los desposados que luego en diferentes momentos de la historia se van a recuperar también les pongo un ejemplo del siglo XX de la insignia de casa en Nardi en este caso se podría comparar con la pieza del museo arqueológico porque tiene un carácter decorativo pero claro todo esto por no hablar del carácter apotropaico de la mano es decir de defensa contra lo maligno desde tiempos inmemoriales sobre todo cuando está asociado a ciertos materiales pero de eso tengo entendido de que nos van a hablar en la próxima intervención por lo que por mi parte nada más muchísimas gracias por su atención aplausos